Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas fiestas. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy, encontrada en el Nakatomi Plaza, tenemos Jungla de Cristal, film dirigido por John McTiernan y protagonizada por Bruce Wills, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Alexander Godunov, Paul Gleason y Reginald Bell Johnson con una duración de 131 minutos del género, acción y thriller, fue estrenada en 1988. Esta historia comienza en la víspera de Navidad de 1988. El detective de la policía de Nueva York, John McClane, llega a Los Ángeles para reconciliarse con su esposa Holly durante las fiestas de trabajo en el Nakatomi Plaza. Esta es una última oportunidad para reavivar su matrimonio. Su chofer, Arjen, lo lleva al edificio para asistir a una fiesta de Navidad. Cuando llega el chofer, se queda esperando a McClane en el garaje. Y para mí, que se va a quedar esperando todas las fiestas. Mientras McClane se cambia de ropa, la torre es tomada por un tarado alemán, Hans Gruber, y su equipo fuertemente armado. Pero son una pandilla de retrasados. Un buen puñado de atontados. Los que están dentro de la torre son ahora rehenes, excepto McClane. Claro, que se ha escapado. Gruber interroga al ejecutivo del Nakatomi Plaza, Joseph Takashi, por el código de la bóveda del edificio. Gruber revela que planea robar 640 millones, todo eso en bonos al portador imposibles de rastrear. La pandilla finge ser terroristas para ocultar el robo. Takashi se niega a cooperar y es ejecutado. La próxima vez ya te lo pensarás. Teo tiene la tarea de irrumpir en la bóveda. McClane, que está observando los acontecimientos en secreto, activa una alarma de incendio en un intento fallido de avisar a las autoridades. Tony es enviado tras McClane, que intenta matarlo, pero claro, muere. Y claro, obtiene su arma y su radio, que usa para comunicarse con el departamento de la policía de Los Ángeles. Y el sargento Al Power es enviado a investigar. Entonces McClane se encuentra con Marco y Henrich. Y claro, ya sabemos lo que va a pasar. Bien, pues los mata. Ya son tres menos. Y eso es lo que acabamos de empezar. Recuperando la bolsa de explosivos de C4 y detonadores de este último. Y encima el tío se está armando. Al ver que no pasa nada, Powell se prepara para irse cuando McClane deja caer el cuerpo de Marco en su coche patrulla. Para que investigue un poco, ya sabéis. Powell avisa a la LAPD y a un equipo SWAT que ha sido el edificio, pero es neutralizado por disparos en la planta baja. Y visibles antitanques disparados por James y Alexander. Dos más de la pandilla. McClane arroja algo de C4 por el hueco del ascensor. La explosión mata a la pareja, a Alexander y a James. Poniendo fin al asalto. Pues ya son cinco. Y casi sin ensuciarse las manos. El compañero de trabajo de Holly, Harry Ellis, intenta mediar entre Groover y McClane para la rendición de este último. Pero claro, McClane se niega. Y Ellis muere. Y claro, todo esto era de esperar. Viendo el tipo que iba tanto de listo. Groover revisa los explosivos instalados en el techo y se encuentra con McClane. Se presenta a sí mismo como un rehén fugitivo. McClane ofrece un arma y Groover intenta dispararle una vez que le ha dado el arma. Pero claro, el arma está vacía. Entonces llega Carl, Franco y Fritz. Clay mata a Fritz y Franco, como era de esperar. Pero resulta gravemente herido por los cristales rotos de una ventana. Y se ve obligado a huir, abandonando los detonadores. Entonces, afuera los agentes del FBI controlan la situación. Bueno, sí. Y ordenan que se corte la energía. Como había anticipado Groover, el corte de energía desactiva el bloqueo de la bóveda. Su equipo coge los bonos. Groover exige que se lleve un helicóptero al techo. Y el FBI está de acuerdo. Con la intención de enviar helicópteros armados para eliminar el grupo. Independientemente de los daños colaterales a los rehenes. Un McClane abatido contacta con Powell. Y Powell le comenta a McClane que accidentalmente le disparó a un niño una vez mientras estaba patrullando. Y que no ha usado su arma desde entonces. Pues entonces, McClane se da cuenta de que Groover tiene la intención de detonar la azotea. Matando a los rehenes y a los agentes del FBI para fingir la muerte de su equipo. Entonces vuelve Kahn. Que se está poniendo pesado. Y se enfrenta a McClane. Y luchan, claro. Groover ve un informe de noticias del periodista Richard Thornburg sobre los hijos de McClane. Y deduce que es el marido de Holly. Aunque mucha deducción no hay que tener. Pero bueno. Los rehenes son escoltados hasta el techo. Hasta la azotea. Groover mantiene a Holly con él. Durante la larga pelea. McClane aparentemente mata a Carl. Mata a Uli. Y rescata a los rehenes justo antes de que Groover detone el techo. Destruyendo los helicópteros del FBI. Mientras tanto. Theo, otro de la pandilla. Recupera su vehículo de escape del estacionamiento. Pero es neutralizado por Archie. Quien ha estado siguiendo los eventos en su radio. Un McClane cansado y maltratado. Encuentra a Holly con Groover y sus hombres restantes. Eddie y Kristoff. Después de dejar inconsciente a Kristoff. McClane se enfrenta a Groover. Y se le ordena entregar su metralleta. Por supuesto. McClane hace esto para salvar a Holly. Pero distrae a Groover y Eddie riéndose. Y agarra una pistola oculta pegada en su espalda. Que contiene dos balas. McClane hiere a Groover y mata a Eddie. Groover se estrella contra una ventana. Pero agarra la muñeca de Holly. Y hace un último intento para matar a la pareja. Pero McClane desabrocha el reloj de la pulsera de Holly. Y Groover cae. Y muere en la calle de abajo. Afuera del edificio. McClane y Holly se encuentran con Powell. Kyle emerge e intenta dispararle a McClane. Pero Powell lo mata. Torburg llega. E intenta entrevistar a McClane. Pero Holly le golpea. Archie choca. Contra la puerta del estalvecimiento. En la limusina. Y deja el área con McClane y Holly. Fin de esta historia. Es una lástima que tenga que matar a doce terroristas. Destruir un rascacero. Salter descalzo a través de cristales rotos. Y salvar a varias docenas de personas. Antes de que su esposa lo acepte. Por otra parte. Hazañas. Como estas. Son los ingredientes perennes. De la mayoría de los sueños. Pesadillas. Canciones de amor. E historias navideñas. McTiernan. Hace un uso completo del entorno. En un edificio de oficinas de gran altura. Para maximizar. Las ingeniosas tácticas antiterroristas de McClane. Descanso y vestido con camiseta de tirantes. Utilizando escaleras de incendio. Pisos superiores sin terminar. Y equipos de construcción. Mientras las autoridades. Y los medios de comunicación. Se pelean inútilmente abajo. Mi valoración. De jungla de cristal. Es de un 10 sobre 10. No hay un momento aburrido en esta película. De verdad. Cosas interesantes. Y muchos momentos de risas y carcajadas. Todo sobre Dayhard es improbable. Pero de alguna manera. Se mantiene unido con una gran actuación de Willis. Quien hasta en ese momento. Era conocido por su comedia en la serie. Luz de luna. Dayhard lo catapultó a una exitosa carrera. Como héroe de acción en el cine. Y Rickman también como Gruber. Es 100% convincente. Con su siniestro acento alemán. Y su banda de villanos despiadados. Nada más por aquí. Así que recordad. El cine es un espejo pintado. Y su acto. Ahora que creo que quiero.